Ya. Señores, llega el momento, no serio el programa, pero en todo caso, para divertirnos. Cuando mezclamos el fútbol con el monólogo, y resulta el futbólogo, aquí. A ver... ¡Eso! Hola, hoy les voy a hablar de las cosas que suceden cuando estás viendo el fútbol. Sentado, feliz... ¡Pinergoti, salga a la basura! ¡A eso me refería! ¡Apúrate! ¡Ya va! ¡Gana desde adentro! ¡Muévete, carajón! ¡Ya! ¡Ya va, ya va! ¡Gol! ¡Apúrate! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Muévete! Y cuando te pones de acuerdo con los panas... ¡Oye, pila para ver la final de tu caleta! ¡Ya! ¡Oye, Simón, tú tienes ese televisor grandote! ¡Ya, ya, ya! ¡Ponte la jamas todas peladas y yo pongo la caleta! ¡Ya he hecho, he hecho, pero las colitas también te ponen la colita! ¡No, yo pongo la caleta! ¡No, pues no seas así! ¡Ponte aunque sean las agüitas! ¡No, la casa la pongo yo nada más, la casa! ¡Ya, se me ha nacido, Roca! ¡Ya, pues la casa! ¡Ya, si no les gusta, vayan a hacer el partido a la tienda en la esquina! ¡Pues ya, y nomás! ¡Ya, la casa la pongo yo! ¡No, a la tienda! ¡Pon, amor de nunca, amor de la música! ¡Pon, arco, ti! ¡Tus panas están viendo en la tienda el partido! ¡Ah, es que estaba chido esos manes y les da vergüenza venir! ¡Llegó tu equipo a la final! ¡Preparas todo para pasar la bomba y... ¡Avance! ¡Listo, listo! ¡La previa del partido! ¡Papi, papi! ¿Qué? ¡Papi, papi! ¡Es el final de la novela! ¿Qué final de la novela? Pero, deja ver a Maylis Airo. ¿Qué Maylis Airo? ¿Ese tío no te gusta? Pero, la Maylis Airo te gusta, pues... ¿Por qué no vas a creer que más... A ver, a ver, a ver, a ver... Se me controlan todos porque yo voy a ver los siete realitos diarios... ...más el que hiciera. ¡Oh! Señora... ¡Qué desastre! ¿No dije yo? ¡Todos quieren ver televisión justo cuando hay fútbol! Y entonces te vuelves político y comienzas a hacer ofertas. ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver, a ver, familia, a ver, a ver, a ver... Yo les prometo llevarnos a comer a todos. ¡No, no, no! A ti te prometo una muñeca. ¡No, no! A ti te prometo... ¡No, no, no! A ti te prometo... ¡Persete el carro! No, 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 quiero ver... Y a ti te prometo... No, 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 no... Todos los días te voy a... Entonces, como no quieres nada, te vuelves dictador. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Se acabó! Yo aquí mando. Yo compré la televisión y aquí vamos a ver lo que yo quiero. En este momento desconozco sus plenos poderes en esta casa. Ese es un macho dictador que se respeta. A ver, pues, ¿quién te derroja? ¡Ya, loca! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! 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 más que acudir a la democracia. Ya, 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 ya. Un momento, ya, ya. Vamos, democracia, democracia. Vamos a votar. Vamos a votar. ¿Quién quiere ver fútbol? ¿Qué? No. No, no, no quieren. ¿No les gusta o qué? No. Y es así que caes en la tentación del comunismo. Todo para todos. Las parrandas, los zapateos y bailoteos Penal, esto es penal señores, penal Me llaman a mí Eres alcohólico, te estoy preguntando que ejemplo le estás dando a tus hijos Ay Dios, ay Dios, no puede ser, no puede ser lo que acaba de suceder Esto es inédito, esto es la primera vez que lo veo Dichosos mis ojos que alcanzaron a ver esta gloria No puede ser, no se ha concretado Cómo lo pateó, cómo lo atajó Para la polémica, esto es para la anécdota Ojalá que no se lo haya perdido El fútbol no será el mismo después de haber visto este cobro penal Y usted lo ha vivido Por eso digo que en este país ningún sistema funciona A menos que los mandes a todos a la casa de la abuela Que pensaba que iba a decir Cómo va a creer